Ahí manifestó que la denuncia que empezó Lidia Patti estaba dirigida para Fernando Camacho, su padre y otros. Eso es lo que él manifestó, él nunca dijo que él debería estar preso, nunca dijo eso. Por eso es que él más siempre busca transversar las noticias, las palabras para desunirnos. Pero ahora estamos más unidos que nunca y vamos a ir adelante para buscar libertad y justicia para todos los presos políticos. No creo que hay que dar una explicación porque está claro, también la denuncia lo dice y él se refirió de forma contundente a la denuncia. Él trabaja de forma técnica y jurídica.